El Chapo Guzmán se ha declarado no culpable ante la justicia estadounidense. Un día después de ser extraditado por México, el líder del cártel de Sinaloa ha comparecido ante el juez en un tribunal de Nueva York. Estados Unidos acusa al Chapo de 17 delitos, entre otros, asociación delictiva, atentado contra la salud pública, delincuencia organizada, homicidio y blanqueo de dinero. Como parte del proceso de extradición, explicaba el fiscal general de Brooklyn, tuvimos que asegurar al gobierno mexicano que no se buscaría la pena de muerte, así que si es condenado se enfrenta a una pena de cadena perpetua obligatoria. También se enfrenta a una sentencia de cárcel de por vida por delitos relacionados con los estupefacientes. El juez fijó la nueva vista para el próximo 3 de febrero, aunque podría aplazar la fecha si la fiscalía pide una prórroga para preparar el caso. Preguntado al respecto, el Chapo contestó afirmativamente.